Han pasado cinco años desde que el presidente Xi Jinping hizo el anuncio de compartir la provincia de Hainan en un puerto de libre comercio. Hainan ha logrado logros notables en el proyecto. En los últimos cinco años se han implementado en Hainan más de 180 políticas, incluidas tres listas de Alan Cercero y el tope de impuesto sobre la renta del 15% para las empresas. Los elementos de la lista negativa de acceso a la inversión extranjera de Hainan se redujeron a 27, el número más bajo del país. Durante los últimos cinco años las promesas de inversión extranjera para Hainan han crecido en un promedio del 64% anual, superando la suma de los 30 años anteriores. Mientras tanto el gobierno local también hizo grandes esfuerzos para optimizar el entorno empresarial.